Súper semana de reseñas y el día de hoy es... Soy muy mala cachando Ah, aquí está BB Cream de Revlon Photo Ready BB Cream Factor de protección solar 30 Mi tono es 0.30 Medium Y quiero decir que me queda muy 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 bien Es un perfeccionador de piel Sí, crema para rostro Amplio espectro Tiene una onza o 30 mililitros Lo que normalmente trae una base de maquillaje No viene mucho sobre Qué se supone que debe de hacer Vamos a ver Nada más el contenido de los ingredientes Bueno Independientemente de lo que sea que intenta Revlon Con esta BB Cream Yo les voy a decir lo que hace en mi piel Y lo que no hace Y en cuanto al concepto de algo ligero Que te puedes poner en el rostro Que no es tan pesado como una base Pero que tiene una cobertura decente Eso me gusta mucho la idea Porque mientras más ligero es lo que traigo en el rostro Mejor me gusta como funciona en el día Entonces Hablando de esta BB Cream de Revlon Yo la pude comprar en promoción Compré unas Tenían como dos productos por 200 pesos Algo así Y compré esto Y junté unos labiales Y este Y sí En sí el precio es de 185 pesos mexicanos Me parece un precio muy elevado Para una BB Cream Ahora Es el empaque El empaque se me hace muy conveniente Es ese tipo de cosas que te puedes llevar Fácilmente ¿No? Porque tengo bases de maquillaje que me gustan mucho Pero no son tan prácticas de llevar contigo Si sales un fin de semana de viaje O Ese tipo de situaciones O si te vas a maquillar en algún otro lado Que no es tu casa Puedes meter esto en una cosmetiquera Y cabe perfecto Porque es Es un empaque muy conveniente ¿Sí? Es delgadito Alargado No te roba mucho espacio Creo que es un buen Empaque duradero Eso me gusta mucho Y me encanta la idea de que tiene Factor de protección solar del 30 Y sí, sí tiene Solar Un perfeccionador de piel Bueno Les voy a decir Y les voy a mostrar un poco ¿No? Cómo funciona esto en mi piel Este es el tono medium Si se dan cuenta Es Bastante Tenso Puedo mover mi mano muchísimo Y no se va a ningún lado Y eso me gusta Porque es una consistencia más Estilo bálsamo Voy a mostrarles Al lado Esta es la BB Cream De Rimmel London Que esta BB Cream Me gusta Para primer Porque como es más rosita Corrige mucho Ilumina Me ilumina mucho a mí Que tengo piel amarilla Y Garnier Skin Renew Que este salió hace un año Y mucha gente la odia Otra gente como yo La ama Para que se den una idea De las consistencias Esta es la de Esta es la de Rimmel London La de en medio Es la de Revlon Y la de al lado Es Garnier Entonces para empezar El color La de Rimmel London Es mucho más rosada La de Garnier Es más amarilla Y la de Revlon Es la más amarilla De todas Se fijan La de Garnier Es ligeramente Rosadita Si la pones En comparación Con la de Revlon Que está Justo en medio Entonces Eso ahí Para empezar Ya es una gran maravilla Porque las BB Creams Tienen una selección Pésima En general Pésima Si tienen un color o dos Para 10 mil tonos de piel La única que he visto Que tiene más Rango Además de Revlon Es Maybelline Y a mí Ninguna me quedó Porque su tono Es muy rosado Entonces Eso ahí Ya habla Para la gente Que tenga piel Más amarilla Tipo yo Morenas claras Pieles olivo Gente con ascendencia asiática En general En las latinas Tenemos Subtonos amarillos Entonces Eso ya Es una maravilla Que tenga un buen Subtono amarillo Revlon se caracteriza Por tener excelentes Bases de maquillaje Excelentes factores De protección solar Y además Una gran variedad De subtonos Las que son Hay cinco tonos Está Light Y Light Medium Light tiene Subtono rosado Por lo que alcancé A ver en el empaque Porque esa es la otra Cosa fabulosa Puedes ver El color exactamente Como es Aquí en el empaque Tiene una parte Transparente Y eso es Maravilloso Light Medium Se ve como Un subtono Más neutral Y Medium Es amarillo Medium Deep Es amarillo Y Deep Es amarillo Entonces Pueden ahí Si no da su color Exacto Pueden mezclarlas Pero recuerden Que son coberturas Más medias A ligeras Entonces pueden Difuminarla muy bien Pero me gusta mucho Que hay una buena selección De subtonos Más que de colores Los voy a seguir Hablando de esto Conforme me lo aplico Y ahora Me gusta mucho Que realmente se siente Como gruesa Como un bálsamo No gruesa Como pesada ¿Sí? Y eso siento que Acondiciona muy bien Mi piel Voy a utilizar Mi Flat Foundation Brush De Real Techniques Creo que La mejor brocha Para aplicarla Hasta el momento Que he encontrado Es esta Es una brocha plana Y si se fijan La diferencia Es que esta No se queda tan húmeda Como la de La de Garnier La de Garnier Si se queda húmeda Mucho más tiempo Y sobre todo Para la gente Con piel grasa O piel mixta Que tiene zonas Que producen más aceites Que otros tipos de pieles Es muy molesto eso Entonces En cuanto a eso Pues esta BB Cream No se queda húmeda Tanto tiempo Siento que se asienta En la piel Mucho mejor Que Incluso que Algunas bases de maquillaje Creo que Se asienta en la piel Muy bien Hace un muy buen trabajo En llegar En contacto Con la piel Se seca Y Tiene un acabado Muy 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 natural Mi tipo de piel Yo ya lo he dicho En varios videos Pero para los que No lo saben Mi tipo de piel Es mixta Pero mi tipo de piel Es más con tendencia A ser seca No con tendencia A ser grasa Entonces Mis zonas secas Son muy secas Y mis zonas grasas Son como Ligeramente grasas No es brillo Y grasa Y aceite Y que el maquillaje Se me corra No es un problema Que yo tengo En el día a día Ahorita que estamos En los meses de verano Si noto que Que Es un poquito Más Mi zona T Sufre un poquito Más Y se vuelve Un poco más Grasa Pero no es nada Que no se pueda Controlar Con el polvo Más ligero Del mundo Entonces Tomen en cuenta Que ese es Mi tipo De piel Para la gente Con piel grasa En general No estoy segura De cómo funciona Este producto Porque a pesar De que si se asienta En la piel Bien Y no queda Húmeda No siento Que esté Dedicada A absorber Aceites A lo largo Del día Casi siempre Esos tipos De productos Tienen silicona Como algunos De sus ingredientes No veo Que tenga Silicona Y tampoco Veo que tenga Como nada En especial Que hable De control De Control de Aceites O control De brillo Y en general Les digo A mi no me causa Brillo Pero yo no tengo Piel brillosa Por sí sola Entonces Pieles grasas Que tengan Mucho aceite En el rostro No creo que sea La mejor opción En general Las BB creams A menos de que Digan BB cream Para piel Grasa O piel mixta No creo que sea La mejor opción Por el hecho De que Finalmente No deja de ser Un bálsamo Y este Y no está No está pensado Para que les dure Todo un día Sin que Sin que Permita Que los aceites Del rostro Salgan De la base Si Eso es algo Muy importante Que considerar Pieles mixtas Con la misma Situción Que sus zonas Grasas Sean muy grasas Tampoco creo Que sea La mejor opción Para ustedes Por las mismas Razones Pieles Normales Pieles Secas En especial La piel seca O la piel mixta Como la mía Que tiene tendencia A ser Muy seca En las zonas secas Este es un producto Maravilloso Porque Muchas veces Cuando Crean productos Para piel seca Tienden a ser Contraproducentes Y tienen tanta Humectación Que Se resbale El maquillaje De tu piel Por el hecho De que tienen Demasiados Agentes Humectantes Creo que Esto tiene Como Lo suficiente Es un buen Bálsamo Pero No Vaya No se va Al extremo Me gusta mucho El acabado Que tiene Si alcanzan A ver Tiene un acabado Radiante Por lo mismo De que es Un bálsamo Algo Importante Que en general La línea De Photo Ready Ha tenido Muchos problemas Con eso Es que Tienen Brillitos La base De Photo Ready Tiene brillitos No Photo Ready Aqua Tiene Brillitos La versión En Polvos Minerales Yo tengo Un maquillaje Compacto No el polvo Sino el maquillaje Que es de pasta Y que se seca Como a polvo Que me encanta Esa no tiene brillos Esa es completamente Mate Pero esta Tiene un acabado Radiante Muy radiante Si No tiene brillos O sea No hay pedazos De brillos Ni brillantina Pero si Ese brillo Que le alcanzan a ver Si no lo sellas Con ninguna especie De polvo Ese brillo Vas a tener Y a mi gusto Digo Queda un poco Menos brillosa Ahorita está muy fresca Todavía Pero a mi gusto Es un acabado Radiante Natural Que a mi me gusta Mucho A mi me gusta No me gustan Las pieles mate Me gusta esto Porque le da Mucha dimensión Al rostro Y eso es algo Muy muy agradable Creo que De nuevo Gente con piel Que tiene mucho aceite O piel muy grasa O son las mixtas Muy grasas En general No les gustan Este tipo De acabados Porque Este tipo De acabado Radiante Encima De los aceites Que ya tienen Puede verse Muy grasoso Muy muy grasoso Si alguna de ustedes Tiene piel grasa O mixta Con más tendencia A ser grasa Y la ha probado Déjenlo en los comentarios Por favor Y díganos Cómo les ha funcionado A ustedes Y una amiga youtuber Que es de Aguascalientes Lo mencionaba Cuando hizo una reseña De un primer De Rimmel London La ciudad en la que viven Y la humedad Y el calor La temperatura Aquí en Guadalajara Anteriormente Era como Un clima más frío No frío frío Pero sí Un clima más como primaveral Si Con el paso del tiempo Los veranos se han hecho Más calientes Y sí tenemos veranos Calientes Pero realmente No es una zona Que sufra de mucha humedad No estamos En la costa No estamos en Vaya La altitud de la ciudad Se presta Que no tenga tanta humedad Como otras ciudades Sí O otras ciudades Más en el sur de México O que sea calor seco Como en el norte de México Estamos como en un punto medio Muy cómodo Entonces A mí Esta Esta BB Cream Me puede durar Como 6 6 horas 5 o 6 horas Así como la ven ahorita Si acaso Me pongo corrector Y sello el corrector Pero De ahí en fuera No O sea Yo puedo no sellarla Y me dura 5 o 6 horas En mi piel En la ciudad En la ciudad En la que vivo Si ustedes viven En una ciudad Muy húmeda Aunque tengan piel seca La humedad De la ciudad El vapor Del clima En el que están viviendo Va a hacer que este tipo No nada más Esta BB Cream Pero que este tipo De formatos De maquillaje Este tipo De fórmulas Se liberen Más fácilmente Por se liberen Me refiero a Va a haber más humedad Y se va a despegar Más las partículas Del maquillaje De su piel Entonces A la hora que Saluden a alguien Y tallen piel con piel Se puede Se puede transferir Muy fácilmente Entonces Tomen en cuenta La humedad Sobre todo la humedad No tanto el calor Pero la humedad De su ciudad Si es una ciudad Muy húmeda Tengan el tipo De piel que tengan No creo que esto Vaya a funcionar Cobertura Yo diría Que es de ligera A media Si se dan cuenta No eliminó Por completo Yo tengo Como normalmente Mis ojos Alrededor de mis ojos Y mis párpados Son como Se irritan muy fácil Y son rojizos Si se fijan No eliminó Completamente El enrojecimiento No tengo ojeras Muy severas Pero Si alcanzó A iluminar Un poco Más que nada Lo que el amarillo Va a contrarrestar Un poco La oscuridad De las ojeras Pero no eliminó Por completo El enrojecimiento Que tengo Alrededor de mis párpados No eliminó Por completo El enrojecimiento Alrededor de mi nariz Porque es una zona Que yo siempre Tengo enrojecida Y además Las mujeres en general Por cuestiones hormonales Son las zonas En donde Tenemos tendencia A ser más sensibles No tengo nada más Que decir realmente De esta BB Cream A mí A mí en lo personal Me encanta Me gusta mucho Pero porque ya hablamos De qué tipo de piel tengo En qué ciudad vivo Cómo la utilizo Qué acabados A mí me gustan Y esto para mí Reúne El 80% De las cosas Que busco En algo Para poner en mi rostro En una base De maquillaje Por así decirlo Aunque esto no es una base Creo que es una buena cantidad Es una buena presentación Y es un muy buen producto En general Sobre todo Para las latinas Y la coloración Que tenemos las latinas Pero les repito Chequen la humedad De su ciudad Revisen qué tipo De piel tienen Y revisen si les gustan Este tipo de acabados Porque si tienen piel grasa Pero nada más quieren Una cobertura Ligera A media Y no creen Que Digo Se pueden poner Un polvo ligerito Y creen que con eso Pueden sobrevivir Solo ustedes Conocen su piel Digo Adelante Yo no digo Que no la compren No la prueben Pruébenla Y si alguien Les repito Si alguien Con tipo de piel Distinto al mío La ha probado Por favor Déjenme saber En los comentarios Creo que Las BB Cards En general Son Uno de esos ¿Cómo se llaman? Uno de esos productos Muy controversiales A mí esta me gusta mucho A mí en especial Entonces En general Creo que fue una Excelente compra Es un excelente producto Para mi gusto Tiene una muy buena calidad Revlon Max Factory L'Oreal Son las marcas Con mejor calidad En el supermercado Y creo que eso Vale la pena mencionarlo Y A menos de que tengan Más preguntas Creo que Hablé ya bastante tiempo De este producto Y creo que Dejé muy claros Mis puntos Si tienen cualquier duda Déjenmelo en los comentarios Y les responderé Lo más pronto que pueda Y pues Nada Los veo en el próximo video Y que tengan Una excelente semana Bye